... ...tarde de tiempo variable en la isla del Hierro donde han continuado las nubes y la calima. Las temperaturas han sido muy agradables en la costa pero eran frescas en zonas altas debido a la nubosidad. Mañana no esperamos grandes cambios en las temperaturas pero sí que notaremos algo más de viento. Al otro extremo del archipiélago, en la isla de los volcanes, hemos disfrutado de numerosas horas de sol. Las nubes de tipo alto se han alternado con restos de la calima, temperaturas agradables y algo de viento. Ha girado al noroeste y se va a intensificar en las próximas horas. ¿Qué tal? Buenas noches. Mañana le daremos la bienvenida a la primavera astronómica. La primavera tendrá una duración de 92 días hasta el próximo 21 de junio y cada jornada iremos ganando entre 2 y 3 minutos más de luz. Miramos al satélite. Hoy con nubosidad en cantidad variable. Tenemos una perturbación en el entorno de Madeira. Se dirigirá hacia el suroeste peninsular. No nos va a afectar pero en las próximas horas los restos de un frente debilitado nos dejarán algunas lloviznas por el norte de las islas. Algo más probable es en La Palma y Tenerife y aumentará la intensidad del viento. Girará al noroeste y entre esta noche y mañana durante la mañana nos dejará algunas rachas de fuerte principalmente en los extremos este y oeste de las islas más montañosas. Estarán asociadas a ese sistema frontal debilitado e irá a menos a últimas horas. El lunes regresará el alicio a las zonas habituales. Vemos ahora con detalle isla por isla la predicción para mañana domingo. Acabará de desaparecer la calima. En la isla del Hierro predominarán los intervalos nubosos durante la mañana. Darán paso a amplios claros por la tarde. Las temperaturas apenas cambiarán y el viento soplará de componente norte moderado. También notaremos algo más de viento en la isla de La Palma. Soplará del norte moderado siendo del noroeste medianías y zonas altas. Veremos muchas nubes durante la mañana y no son descartables las lloviznas por el norte de madrugada. Y temperaturas diurnas en ascenso. La predicción apunta cielos nubosos a primera hora de la mañana para La Gomera, especialmente por el norte y en la cumbre. Darán paso al sol. Temperaturas agradables con máximas que superarán los 22 grados en la costa sur. Este domingo veremos menos nubes que hoy en la isla de Tenerife. Aún así serán abundantes por el norte, no dejarán alguna llovizna de madrugada, pero darán paso a amplios ratos de sol. Algunos intervalos de evolución por el sur y el ambiente más soleado en zonas costeras, en las cañadas y en el Teide. Temperaturas diurnas en ligero ascenso en el nordeste y viento del norte-noroeste moderado. Predominarán los cielos nubosos a primeras horas por el norte de la isla de Gran Canaria. Nubes que darán paso al sol en horas centrales del día. En el resto, cielos poco nubosos y la calima que acabará de desaparecer. Temperaturas agradables en la costa y viento del norte moderado. En la isla Majorera veremos muchas nubes la primera mitad del día. Darán paso al sol, pero regresarán por el norte y el oeste al final de la tarde. Viento del noroeste moderado que girará al norte por la tarde. También tendremos abundante nubosidad durante la mañana en Lanzarote y La Graciosa. Incluso no se descartan unas gotas. Nos dejarán disfrutar del sol a partir del mediodía. Temperaturas sin cambios y viento del noroeste moderado disminuyendo por la tarde. Y en el mar se complicará la situación por las costas del norte y del oeste de las islas. Donde tendremos mar combinada del noroeste de más de 3 metros y medio de altura. Para disfrutar de la playa lo más recomendable será hacerlo por las costas del sur y del este. Donde las olas más grandes no llegarán al metro de altura. Hasta aquí la previsión del tiempo. Nos despedimos con fotografías que comparten con nosotros en las redes. Empezamos con esta de los restos de la nevada en el Roque de los Muchachos en La Palma. Están viendo ahora el contraste con la imagen de la calima hoy en la playa de Las Canteras. Nos vamos ahora al atardecer en la playa de Benijo en Tenerife. Para decirles adiós en esa isla con esta imagen del Parque Nacional del Teide. Pasen buena noche. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.